Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de los productos de Michelin que no se pueden montar en un automóvil y bueno, como sabemos esta firma francesa especialista en neumáticos desarrolló una fibra especial para suela de calzado deportivo para los públicos más variados desde skaters a runners y bueno, hablemos de aquello, bueno, desde hace algunas décadas es habitual que marcas especialistas en fabricantes de neumáticos aprovechen su conocimiento y tecnología para la utilización en todo tipo de suela de calzados, por ejemplo la francesa Michelin fue un poco más lejos y desarrolló un compuesto específico para este mercado, Fiberlite y bueno, esta palabra es la fusión de otras dos, fibra y ligereza, un compuesto que nació de la idea de fusionar una fibra textil extraordinaria esencialmente delgada con un compuesto de caucho específico, las suelas Fiberlite de Michelin consiguen tener ligereza, flexibilidad y alta resistencia, bueno este tipo de suela se monta con costuras en vez de utilizar colas o adhesivos industriales como en la mayoría del calzado deportivo esto permite que al final la vida útil de estos calzados con suelas Fiberlite de Michelin, cada capa se pueda separar y reciclar más fácilmente, incluso algunos de los componentes se pueden sustituir para alargar, se pueden reemplazar para alargar mucho más su vida útil aparte la solución de coser la suela en vez de pegarla aumenta 10 veces más la resistencia al desgarro que una suela fijada con colas bueno, creada específicamente para todos aquellos segmentos de calzado en los que priman el rendimiento y la comodidad a día de hoy se utiliza calzado para skateboarding, snowboard, road y trail running, barefoot, fat liking y aprox cada calzado posee una composición de la suela específica y la marca Michelin aprovecha su experiencia en los neumáticos tanto en invierno como en verano para diseñar los compuestos más adecuados así como los dibujos más funcionales y eficaces bueno, son numerosos los fabricantes de zapatillas que ya utilizaron esta tecnología desarrollada por la marca Michelin muchas de ellas especializadas por lo que son fabricantes que no resultan habituales dentro del calzado deportivo fashion sino el de deporte más específico y para ciertas actividades urbanas como es el caso de otras marcas como Speedland, Ride o Ethnis y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao